Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Buenas No sé si me escucháis ¿Se ve bien? Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes No veo ahora mismo los mensajes Pero estoy transmitiendo en vivo, me parece En vivo y en directo Y estamos en una clase abierta Sí, estupendo, te lees aquí Vamos compartiendo Muy bien Estamos en directo en una clase Del seminario de Sigmund Freud De los viernes Que dado la pandemia Por el COVID-19 Pues se ha establecido que desde la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo Cero Pues se van a transmitir Las clases de los viernes En abierto Entonces Hoy me ha tocado a mí Yo estoy en formación continua Soy Laura López Estoy en formación continua Con la escuela Grupo Cero Estoy en el seminario de Sigmund Freud Los viernes Y bueno, aquí estáis Conectando Está Are Juárez Hola Laura Se escucha muy bien Estupendo Sí Aquí estamos en las tecnologías En las nuevas tecnologías Intentando que haya ese progreso Y también tiene que haber un progreso En lo psíquico Me parece que también es importante Porque hemos hecho muchos avances En las tecnologías Pero en lo psíquico Vemos que el psicoanálisis Es la ciencia más moderna Porque incluye el concepto de inconsciente Y claro Es muy importante Para el ser humano Pues bueno Entender ciertos procesos Incluir lo psíquico La civilización en nosotros ¿No? Cómo pasamos ese proceso De convertirnos en seres humanos Que claro Que no se nace Todo se hace Como vemos en este tema Que vamos a ver Pues estamos hablando también De la cuestión sexual ¿No? Y la sexualidad es muy importante En el psicoanálisis Y vamos a ver ¿Por qué? Porque también es una construcción La sexualidad ¿No? La sexualidad tiene que ver Pues con esa relación Con el medio Con la palabra sobre todo ¿No? Muy bien Aquí estáis saludando Buenas tardes De Bilbao Sergio Barsan Víctor Manuel Buenísimo Sí claro Se escucha excelente Muy bien Estupendo Bueno Entonces ya Son las 7 y un minuto Y comenzamos la clase ¿No? Hemos dicho que estamos en abierto Y para ubicarnos Estamos en el programa Del seminario El seminario de Sigmund Freud Pues estamos en la parte De la sección de materialidad Del inconsciente La sexualidad Y claro Que a mis compañeros En otras clases Pues anteriores Han dado textos Tan importantes Como 3 ensayos Para una teoría sexual El final del complejo De Edipo La organización genital infantil La feminidad Sobre la sexualidad femenina Y hoy El tema que nos convoca Es dar sobre Algunas consecuencias Psíquicas De la diferencia Sexual Anatómica Un tema muy interesante Y bueno Para ubicarnos un poco Para dar una pequeña introducción Para quien escucha por primera vez Esta ciencia Que es el psicoanálisis Pues como sabemos La obra central del psicoanálisis Es la interpretación de los sueños Que escribe en 1900 Y donde se funda O crea el concepto de inconsciente Sigmund Freud Y nos dice Que somos un sujeto dividido Y que la conciencia Va a ser un órgano De percepción más Y claro La sexualidad Es muy importante Para el psicoanálisis Para la vida de las personas Y dice Que el inconsciente Tiene mucho que ver Con la sexualidad Y ya en el capítulo De la interpretación De los sueños De material y fuente Nos habla Del complejo de Edipo De cómo acontece La represión en nosotros Y cómo se divide Nuestro psiquismo Porque claro Vamos a seguir amando A esos primeros objetos de amor Porque son Las personas que nos cuidaron La función madre La función padre Los vamos a seguir amando En nuestro psiquismo Pero devienen inconscientes De manera inconsciente A ver nosotros Una realidad psíquica Que esto es muy importante Que no vamos a saber de ella Sino por los efectos Que aparecen en la realidad Entonces vemos Que el psicoanálisis Funda eso Que hay una realidad material Y otra realidad psíquica Y usted habla de ese concepto De inconsciente Y de cómo la sexualidad Esos primeros objetos amorosos Que bueno Que amamos Que forjamos En nuestras etapas Afectivos sexuales Pues sucumben A los inconscientes Y ahí se divide Nuestro aparato psíquico Y nos hacemos Pues humanos ¿No? Sujetos de la palabra Entonces es tan importante La sexualidad En la vida de las personas Que es el desarrollo De la sexualidad ¿No? La vida de las personas La sexualidad Es toda relación Que se le impone Al sujeto infantil Que va formando De una u otra manera Su sexualidad Y claro La sexualidad adulta Es el modo En que trabajamos Pues nuestra sexualidad infantil Que claro En todos nosotros Está en calidad de reprimido Entonces también Es importante Que el complejo De dipos Pues constituye El nódulo De la neurosis ¿No? Y también es importante Porque Freud Nos muestra Cómo en todas las personas Están las mismas Digamos que hay Las mismas bases Están Todas las capacidades Psíquicas ¿No? Todos los mecanismos Psíquicos son iguales Tanto en sanos Como en enfermos ¿No? Y nos dice que La neurosis Tiene su nódulo En el complejo De dipos Pero Para indicarnos Que La neurosis No posee Ningún contenido Especial Exclusivo De la neurosis ¿No? Sino que en todas las personas Están contenidos Semejantes Nos semejamos En todo ¿No? Hay contenido Semejante Todos pasamos Por los mismos Pilares ¿No? Y el complejo De dipos Es uno de ellos ¿No? De que es la máquina Que nos humaniza Que nos hace Ser hombres y mujeres ¿No? Que produce Nuestra humanidad ¿No? Y digamos que Los neuróticos Pues sucumben Bajo el peso De circunstancias Que los normales Dominan ¿No? Los normales Entre comillas ¿No? Es como Digamos que es como Una fórmula química ¿No? Que las diferencias Entre los productos químicos Se deben A la modificación De las cantidades En las proporciones De las combinaciones Entre los mismos elementos ¿No? Claro Es una cuestión Solamente de cantidad Y aquí podemos ver Que la salud Y la enfermedad Los mecanismos psíquicos Son los mismos ¿No? Todos deseamos Las mismas cosas Y nos diferenciamos En la manera De renunciar A ellas Entonces sexual Para el psicoanálisis Esto me parece Que es importante Puntualizar Es porque hablamos De sexual Quiere decir Que el hombre A diferencia del animal Habla ¿No? Digamos que Lo sexual Es todo lo tocado Por la palabra ¿No? Y claro A veces se atribuye Al psicoanálisis El tema del Palsexualismo Pero claro Vemos que no Que la sexualidad Es un concepto Mucho más amplio Que incluye Pues ese habla ¿No? Que es todo lo tocado Por la palabra ¿No? Freud nunca dice eso ¿No? Lo que dice es que Hasta la esencia De la reproducción humana Está trastocada Por la palabra Si no Pues funcionaríamos Como los animales Y vemos que el ser humano Es muchísimo Más complejo ¿No? Entonces Después de esta breve introducción En el tema de hoy Algunas consecuencias psíquicas De la diferenciación Sexual Anatómica Pues va a ser muy importante Porque esto no es algo Que nos pase en el pasado ¿No? No es algo que tengamos que ir A la infancia Para ver qué ha pasado ¿No? Ni forma parte de algo Sino que forma parte de nosotros En calidad de inconsciente ¿No? Que es muy importante Porque las consecuencias psíquicas Quiere decir Que a nivel inconsciente Sabemos de ellas Por esos efectos Que se producen En nuestra realidad ¿No? Y digamos que En eso os decía al principio Que hay una dualidad En nosotros En una parte consciente Y otra parte inconsciente Y esos efectos Que se producen en la realidad Pues bueno Freud descubrió también Que hay una sobre-deducción Sobre-determinación inconsciente En todo lo que nos pasa En nuestras relaciones En nuestra vida En nuestra disposición ¿No? Ante la realidad Hay una sobre-determinación inconsciente Es decir Que el inconsciente Genera la conciencia Genera nuestra vida Hay algo que yo soy Y desconozco ser Y que está Sobre-determinado Por ese concepto De inconsciente ¿No? Entonces el complejo de Edipo Es el fenómeno central De la primera etapa Sexual infantil En las personas Y lo que nos Hominiza ¿No? Es decir Lo que nos hace Ser sujetos humanos Vemos que Sigmund Freud Rompió con la moral De la época Mostrando que la sexualidad Se construye en el ser humano Desde el nacimiento Claro, eso fue una ruptura Importante ¿No? Trajo el concepto De sexualidad ¿No? Y de cómo En los niños También había sexualidad ¿No? Y cómo también Tiene que ver Esa sexualidad infantil Reprimida Y cómo Está en nosotros En calidad de reprimido ¿No? Y la sexualidad adulta Tiene que ver Con cómo nos Apañamos de alguna manera Con esa sexualidad infantil Reprimida ¿No? Hemos visto en clases anteriores Cómo acontece Ese desarrollo Del niño De la niña Atravesando Pues las diferentes Etapas sexuales ¿No? Para que veamos Un poco un recorrido Pues está La sexualidad infantil Donde aparece Primero esa fase oral Donde se relaciona El niño y la niña Con el medio A través de la boca Y se va conformando Como una zona erógena La boca Montada en la necesidad Del alimento ¿No? Luego está la fase anal Que es donde se constituyen Los rasgos de carácter Eso de obstinación De tacañería ¿No? Y se relaciona Con el medio Pues a través de ese control De fínteres Y donde Se relaciona con esa función Mamá Pues claro De alguna manera También a través De esa regulación De retener y expulsar ¿No? Y vemos ahí Que incluso Se había comentado En otras clases Que cuando hay problemas Con la defecación ¿No? Que hay estreñimiento Etcétera O diferentes Patologías Pues podríamos leer Desde el psicoanálisis Y que tiene que ver Con la relación Que hay con esa función madre ¿No? Digamos que todas Las funciones Que de alguna manera No funcionan adecuadamente Hay un componente Psíquico importante Y psíquico Nos referimos A un componente Inconsciente ¿No? Porque vemos que Esa relación Con esa función madre En esa etapa Es a través De esos esfínteres ¿No? Igual que en la etapa oral Es a través de la boca Y van sumando En las etapas Pues Esa conquista Del cuerpo Esa conquista Sexual Y afectiva ¿No? Y van conquistando El cuerpo El cuerpo Es también Un cuerpo De palabras ¿No? Somos un sujeto Biológico Incluso vemos Que el cuerpo Hace de escenarios De lo psíquico ¿No? Entonces Después de esa etapa Hemos dicho Anal Pues Se introduce La siguiente etapa Que es la fase fálica ¿No? Y esto va a ser importante Para el tema Que nos convoca hoy ¿No? Donde A todo El niño y la niña Se le atribuye Un falo Un pene La cosita De hacer pipí Incluso a la mamá ¿No? Y ahí pues No hay una diferenciación sexual Esto es muy importante ¿No? No hay una diferenciación sexual No hay niños Ni niñas En el sentido De que no hay un órgano Masculino o femenino Sino que Está esa masculinidad ¿No? En el sentido Que se le atribuye Que tanto el niño Como la niña Tienen un falo Tienen un pene ¿No? Que falo Ya es un concepto Psicoanalítico Que habla de esa atribución ¿No? Incluso en esta fase En la fase fálica Donde va a acontecer El complejo de dipo Después Va a haber un periodo De latencia Donde va a haber Como Se sucumbe ¿No? A la represión Y después Que hay una especie De olvido Y después ya acontece Pues el florecimiento De De la sexualidad Genital Dirigido más A esa reproducción Que es la Metamorfosis De la pubertad ¿No? Digamos que va Conquistando Su cuerpo ¿No? En las diferentes etapas Hasta Desembocar también En ese proceso A través de De Desembocar en la reproducción Y luego también La sexualidad Pues tiene que ver también Como despliego Pues mi libido En el mundo ¿No? Como Como sublimo Esa energía sexual Infantil Reprimida Como La pongo Juego En mi realidad ¿No? Como conquisto Ese ser femenino Masculino En mí Ese padre Esa madre Vamos a ver Esos cuatro sesos Que tienen que estar Fundados en mí ¿No? Entonces ese complejo De edipo Pues te habla también De cómo es mi posición Ante las cosas ¿No? El complejo de edipo No es algo que haya pasado En el pasado Sino que el complejo de edipo Me pasa ahora Me pasa cada vez Que me enfrento a una situación Que hay un cambio En mi vida ¿No? Ahí siempre Acontece Ese complejo De edipo Me pongo en juego Entre quedarme En los brazos De esa madre fálica O echarme al mundo ¿No? Por eso siempre Acontece esa angustia ¿No? Ahí vamos a ver Esa angustia de castración Y es como Elegir Entre entrar en el mundo Siempre va a haber angustia Y O quedarme En esos brazos De De esa madre fálica ¿No? Entonces Pues bien En este tema de hoy Algunas consecuencias De la diferenciación Sexual anatómica Nos vamos a centrar En esa fase fálica Y en el complejo de edipo Vamos a ver Esas consecuencias ¿No? De esa diferenciación Sexual anatómica De lo que se observa De esa sexualidad Anatómica De esa diferencia ¿No? En este texto Pues Freud Indica que tanto En sus escritos Como en los de sus discípulos Es necesario Impulsar En el análisis De los neuróticos Hasta penetrar En el periodo De la infancia Del primer florecimiento Sexual ¿No? Vemos que va a ser Muy importante En la constitución De la neurosis ¿No? Ella insiste ahí En que En la neurosis Hay que buscar También En ese análisis En ese análisis De la persona Del paciente Pues digamos Que esas raíces Infantiles ¿No? Que están Sobredeterminando Pues Esa neurosis Actual ¿No? Que tiene que ver Con esa sexualidad Infantil reprimida ¿No? Entonces la exploración De las primeras manifestaciones De su constitución Y los efectos Que despiertan Sus primeras vivencias Permiten Pues Esos dinamismos Que han motivado Esa neurosis Exterior ¿No? Posterior A mí me parece A mí me parece También Que es importante Aclarar ¿No? Hacer un pequeño Paréntesis Aquí Aclarar Que el psicoanálisis Es una ciencia De efectos ¿No? En el sentido Que rompe Con el positivismo Lógico De la época ¿No? De las ciencias Positivistas De la época Y nos dice Que claro Desde las semillas Yo no puedo saber Que hay un árbol Es desde el árbol Que construyo Las operaciones Y reconstruyo Que hubo una semilla ¿No? Pero no lo puedo saber No puedo saber Desde las causas Pues esos efectos ¿No? Es desde los efectos Que reconstruyo Las causas Claro Y en ese sentido No es una psicología De la vivencia ¿No? El psicoanálisis Te habla No de una causa De una experiencia Del pasado ¿No? Sino que Va a ver Que son causas Que se entretejan En el mismo telar Va a ser una causa Teórica ¿No? De procesos Que el ser humano Pasa Y que incluso Ya Freud habló De que no es cuestión De algo que me haya pasado En el pasado Ni hay teoría del trauma ¿No? Es algo traumático Que yo tenga que ir A buscar A revisar ¿No? Sino que tiene que ver Con mi entrada En el lenguaje Y claro En esa entrada En el lenguaje No es algo De una experiencia Una vivencia ¿No? Sino que nuestro trauma Es nuestra llegada Al lenguaje Nuestra entrada Al lenguaje Entonces No es irnos al pasado A buscar algo ¿No? Le digo que se entreteje En el mismo telar Es unas causas teóricas No son causas traumáticas Que me haya pasado Esto de pequeño Y por eso Me pasa esto Ahora de mayor ¿No? Tiene que ver Con una causa teórica ¿No? Y que Por eso Habla de ese De ese análisis En las personas En los pacientes En los neuróticos Pues habla de ese análisis En esos pasajes infantiles ¿No? En esa construcción De nuestra sexualidad ¿No? Que nos pasa a todos ¿No? Que de alguna manera No es necesario Estar enfermo Neurótico Para psicoanalizarse ¿No? Sino que Es un proceso Que es necesario Para todos ¿No? Porque de alguna manera También nos ayuda A esa madurez psíquica ¿No? Y la sexualidad Infantil reprimida Está en todos nosotros Y aparece a veces De manera disfrazada ¿No? Puede aparecer En forma de inhibiciones De síntomas Lasus Olvidos ¿No? Porque vemos Que el inconsciente Habla a través De esos efectos ¿No? Que son Toda esa Vía regia Al inconsciente En los sueños Los olvidos Los lasus Los síntomas ¿No? Ahí hablamos De esa complejidad En nosotros Que aparece ¿No? Que acontece Eh Inevitablemente Porque claro Somos seres Complejos ¿No? Entonces Desde el adulto Neurótico Es que sabemos Que ya hubo Una neurosis Infantil Previa Pero no quiere decir Que porque haya habido Una neurosis infantil Luego vaya a desencadenar Una neurosis En el adulto ¿No? Sino que Desde la neurosis De la persona O del paciente Adulto Podemos reconstruir Que hubo Una neurosis infantil ¿No? Y también Hay diferentes Tipos de De neurosis ¿No? Que están La neurosis actual Y también La neurosis de transferencia ¿No? Que tienen que ver Las actuales Con prácticas sexuales Y la Y la de transferencia Con esa neurosis infantil ¿No? Con esa sexualidad infantil Reprimida Entonces El análisis De la temprana infancia Es arduo Y laborioso Y conduce Hacia regiones Tenebrosas ¿No? Entonces En este escrito Ya cuando Cuando escribió Este texto Freud Ya había escrito La disolución Del complejo de Edipo En 1924 Y aún no había escrito La feminidad ¿No? Para que nos ubiquemos También ¿No? Que la escribió En el 33 Y la sexualidad femenina En el 31 Este texto Lo escribieron En 1925 Y este texto Va a tener una gran importancia Porque está hablando Acerca de las primeras Conformaciones psíquicas Que la vida sexual Adopta en el niño Y que se había tomado Pues el sexo masculino Al varón Como objeto De las investigaciones Suponiendo que a la niña Pues iba a acontecer De forma análoga Aunque un tanto distinta ¿No? Entonces estaba definiendo ahí Exactamente en qué punto Del desarrollo Estaría esa diferencia ¿No? Y las consecuencias psíquicas De esa diferenciación sexual Anatómica Entonces hemos dicho Que en este periodo Pues vamos a hablar De esa etapa fálica ¿No? Que es donde acontece Esta consecuencia psíquica ¿No? Y en esta etapa fálica El niño Pues está centrado En su miembro Que ha descubierto el pene ¿No? Que se toca Y bueno Son placenteras Sus sensaciones Bueno Manipula sus genitales Acontece esa masturbación Pero claro Viene La masturbación Viene como la descarga Del complejo de dipo ¿No? Esto me parece que es importante Es decir Que es más bien Una consecuencia De esa excitabilidad Que le producen Esos lazos libidinales Con su madre ¿No? Con la mamá Con la función madre ¿No? Hay unos lazos libidinales Eróticos ¿No? Que se producen Con la madre Y que producto De esos lazos eróticos Pues se produce Esa descarga A través de la masturbación No es que la masturbación Sea el eje central De la sexualidad ¿No? Es que la utiliza Como descarga De esas excitaciones Hacia esa madre ¿No? Y ahí claro También viene el padre Como la safunción Padre Ese tercero Como rival A quien quisiera eliminar Y sustituir ¿No? Entonces La actitud edípica Del pequeño varoncito ¿No? Pues forma parte De esa fase fálica Y sucumbe Ante la angustia De castración Que vamos a ver Lo que es ¿No? Ante ese narcisismo De la pérdida De los genitales ¿No? Porque la castración Tiene que ver Con esa amenaza ¿No? De que Te la voy a cortar Ten cuidado No te toques Quita la mano ¿No? Que ahí es como Esa prohibición ¿No? Entonces En la prehistoria Del complejo de edipo En el varón Sabemos que hay Una identificación De índola cariñosa También con el padre ¿No? Que aún pues Se haya libre De todo Todo matiz de rivalidad Con respecto a la madre Y después ya vemos Que sí No tarda en darse cuenta Entonces el niño Que los mayores Pues claro Cuando empieza Con los toqueteos Con su pene ¿No? Empieza a masturbarse Pues que claro A los mayores Pues siempre La educación Pues le dicen Mira niño Eso no se toca ¿No? Entonces veis Pues que bueno Que no puede hacer eso Delante de De los adultos ¿No? Que hay una prohibición Le dicen Eso no se hace Eso no se toca Y claro Esa prohibición Viene normalmente Desde la mujer ¿No? Y que para hacerse más fuerte Esa amenaza Pues incluye al papá O al doctor ¿No? Le dice Cuando venga Te vas a enterar ¿No? Se te va a caer la mano ¿No? Que no es exactamente Para que veamos Que se dicen esas frases Sino que Para que veamos Que se incluye Esa prohibición Ese no No importa como lo digas Pero va a acontecer Va a ocurrir ¿No? Entonces también ocurre También te habla De la eneuresis ¿No? Que es ese orinarse en la cama Esa incontinencia urinaria Donde los pares también Pues de alguna manera Pues les regañan Por haberse Orinado en la cama Cuando están durmiendo Pues claro También es como un equivalente De esa polución nocturna ¿No? También inconscientemente Es como Sabemos que es también Como una excitación ¿No? Y que tiene que ver Con esa cuestión Con la Con la masturbación ¿No? Y que está relacionado Con esa cuestión De esas atracciones Hacia la mamá ¿No? Entonces cuando el niño Recibe esa amenaza De castración Al principio No se cree mucho Que le van a quitar Esa parte de su cuerpo Que tanto quiere ¿No? Con anterioridad El niño Ha tenido dos experiencias De separación ¿No? Antes de esa castración ¿No? Antes de esa amenaza De castración De una parte de su cuerpo Que estimaba Pero que no tiene Ese mismo efecto ¿No? Una es el pecho Porque claro Ya la madre Pues le retira el pecho Ya Pues deja de dárselo Definitivamente Y otra también es Pues claro Él siente que son dos ¿No? Que O sea que no son dos personas Que son una sola Sino cuando Llora y viene el pecho de mamá Ahí es como si fueran Una célula narcisista La madre y el niño ¿No? Como si fueran Una sola persona Y claro Ahí se produce ese destete también Y la segunda parte Es pues Cuando pierde su jefe Digamos En esa etapa Aná ¿No? Pues la Ece Para él La caquita Pues hace Como una especie De regalo Para el niño No es como una parte De su cuerpo Claro Y a veces vemos Que incluso Solo hacen caquita Con las personas Que quieren Porque es como si Se desprendiera Una parte de su cuerpo ¿No? Y es como un regalo ¿No? Incluso vemos En esa relación Con el control de Fin3 Pues como se relaciona Con esa mamá Como hemos dicho antes ¿No? Entonces la amenaza De castración Va a tener una respuesta Muy vacilante Hasta que acontece algo Que hace que definitivamente Le dé ese peso Y esa seriedad A la castración ¿Y sabéis lo que es? Lo que significa Lo que realmente Hace que el niño Crea fielmente En esa amenaza Que cree que le va a pasar De verdad Pues bueno Lo voy a decir Lo que de alguna manera Va a romper Esa incredulidad Es la observación Cuando ve por primera vez La región genital De una niña ¿No? Y ve que no tiene Ese órgano Que él tanto aprecia O que si lo tiene Parece que es muy pequeñito ¿No? El clítore ¿No? Que claro Que para ellos Es la cosita Hace pipí Pero ve que tiene Un ser tan semejante A él Pues tiene una diferencia Ahí ¿No? Tiene un órgano Muy pequeñito O incluso Parece que está castrado ¿No? Que no tiene ¿No? Entonces Ahí es cuando realmente Él puede representar Entonces Que puede perder su pene ¿No? Dice a ver si va a ser verdad Porque mira a esta persona Que es semejante a mí ¿No? Que bueno Que ya hemos dicho Que tanto los niños Como las niñas Hay solamente una sensualidad Que es esa masculinidad En ese momento ¿No? Y ve que ahí Ha pasado algo ¿No? Entonces ante esa visión Pues da cuenta Que puede ser verdad Esa castración ¿No? En esta etapa Claro Los niños saben bien Que no saben muy bien ¿No? Que es la satisfacción amorosa ¿No? Porque claro De alguna manera Por esas sensaciones orgánicas Que le lleva a intuir Que es tanto en el niño el pene Como en la niña el clítoris Pues tienen una intervención En la satisfacción amorosa ¿No? Por eso es la cuestión De la masturbación Etcétera Entonces la niña considera Que el clítoris Es como equivalente al pene A su órgano genital Directivo Que es ese clítoris también Pero claro No existe Ni para el niño Ni para la niña El genital femenino Aunque lo veas No existe No hay una articulación teórica ¿No? Es como que No le puedes explicar Ciertas cosas Hasta que esa personita No las vaya elaborando ¿No? Y eso acontece más tarde Y más tarde Ya en la metamorfosis Complejas que aún no la tienen Elaborada Y empiezan Las investigaciones sexuales ¿No? Entonces en esta cuestión amorosa Tenían los niños La esperanza De quedarse con la mamá ¿No? Cuando decíamos esto ¿No? Entonces Pero ha venido Esa amenaza de castración Esa provisión No Claro que esa provisión A la masturbación Conlleva también A esa cuestión De con tu mamá No Tu mamá es mía ¿No? Cuando viene el tercero Cuando viene esa ley del padre Cuando viene ese trabajo Que separa a la madre del niño ¿No? Esa separación De los dos Y esa amenaza con tu mamá No puedes ¿No? Entonces Ante esa visión De los genitales femeninos Tiene que acontecer Esa renuncia A ese amor Para no quedar castrado Porque ya ve Que dice Es que la amenaza Se ha llevado a cabo Es que Si sigue por el camino De ese amor A la madre Pues puede aparecer Esa pérdida de pene Entonces Es como En esa posición Como de castigo ¿No? Entonces conlleva Un conflicto En el niño Un conflicto De intereses Narcisistas Porque claro Dice Puedo perder Esa parte De mi cuerpo Como estoy viendo ¿No? Entonces surgen Dos reacciones En el niño ¿No? El horror Ante esa criatura mutilada De la niña O también El triunfante Desprecio Hacia ella Y claro Aquí vemos Que esto Aunque esto parece Que es algo del pasado Que es algo teórico Esto habla De situaciones actuales Porque hemos dicho Que el complejo de hipo No es algo Que tengamos que ir al pasado Es que esto pasa En la actualidad En los efectos Que se producen En la realidad ¿No? No es algo Que tengamos que buscar Cuando niño ¿Qué pasó? Eso no es algo que tiene que ver En los efectos Es decir Hay hombres que piensan Que las mujeres son tontas Son malas Son putas ¿No? Claro Eso tiene que ver Con ese machismo Inconsciente Que es quedarse En ese repudio De lo femenino En esa sexualidad Infantil ¿No? En ese momento En el que se repudió A esa niña Que vio que el órgano Pues no tenía Estaba trazado Y pensó Que se la habían cortado Porque ha sido mala O no tiene No la ha crecido Porque es tonta Es retrasada ¿No? Y claro Esta cuestión Ya digo No es algo del pasado Es algo que tiene que ver Con la actualidad De cada uno de nosotros ¿Qué frases se dicen? ¿Cómo tejo mi vida? ¿No? Es que me falta No sé qué Es que no tengo ¿No? Son atribuciones Que se le dan a otros Que tienen que ver Con estas raíces edípicas Con esta sexualidad Infantil reprimida Que está ejerciendo En la actualidad Pues un peso importante Está sobredeterminando Y dirigiendo mi vida Es como creer Que el otro Tiene algo Que a mí me falta Y que yo no puedo alcanzarlo Porque yo he nacido Pues retrasado No tengo esa capacidad No tengo No tengo ¿No? Vemos que se ven en esa frase Que se ven Claramente ¿No? Y es atribuir al otro Que realmente ha nacido Con unas cualidades Unas capacidades Y claro El psico-navisi viene a decirte A transformar esa cuestión ¿No? A ponerte sujeto De tu vida ¿No? Y a transformar Todas estas cuestiones Inconscientes Y que están Pues sobredeterminando Tu vida No sabes Que padeces de ellas Sino que están generando Dirigiendo Pues tus relaciones Tu energía Que tienes puesta En el exterior ¿No? Tiene que ver Con todas estas cuestiones Y lo vemos A través del análisis ¿No? Entonces Ellos tenían Los niños Pues tenían Esa líbido Puesto En esos objetos De amor ¿No? En la madre ¿No? Y ahora Pues tienen que retirarla Porque la he dicho Tengo que retirar ese amor A mi mamá Me van a castrar Porque estoy viendo Que va a suceder De verdad Y claro Pero ¿Qué hacemos? Esto es muy interesante ¿No? ¿Qué hace el ser humano? ¿No? ¿Qué hacemos? Porque no abandonamos Posiciones psíquicas Que nos han generado Placer al ser humano Y ¿Qué hace? Fijaros Que complejo Es nuestro aparato psiquivo ¿Qué hacemos Para no renunciar a eso? Pues Lo que hacemos Que para no abandonar A nuestros padres Ese amor Ese lazo de dignidad Ese lazo erótico Lo que hacemos Es que renunciamos A medias ¿No? Es decir Conscientemente Renunciamos Pero En el inconsciente Se constituye Inconscientemente No renunciamos Seguimos Con esos lazos Libidinales En nuestro inconsciente Aparentemente En nuestra conciencia Hemos renunciado A esos primeros objetos amorosos Pero ha habido Una división De nuestro aparato psíquico Inconsciente Inconsciente Ahí es donde se funda Nuestro aparato psíquico Inconscientemente No podemos tener Esos lazos Eróticos Hacia esos primeros objetos amorosos Pero inconscientemente Sí Y forman Eso es nuestro desear ¿No? Son nuestros deseos Sexuales Infantiles reprimidos Que son Como los titanes De la leyenda Que sostienen Nuestro mundo ¿No? Nuestros deseos ¿No? Sostienen Nuestra vida Y que son Una fuente Un caldero De pulsiones Que nos da esa energía Para trabajar Para amar Estudiar Pero Que a veces Puede pasar Que claro Dependiendo en qué posición Estemos en ese complejo De dipo ¿No? Que no es algo Que tengamos que ir al pasado Sino que es algo De nuestro presente Que pasa cada vez Pues ahí vemos Que puede haber síntomas Puede haber inhibiciones Es la manera en que me posiciono Y resuelvo Esa cuestión ¿No? Pero vemos cómo se funda Nuestro aparato psíquico ¿No? No renunciamos Nunca a nada ¿No? Sino que Aparecen en nosotros De manera inconsciente ¿No? Introyectamos en nuestro aparato psíquico Esa autoridad del padre Y la madre En nuestro yo Y ahí Pues nace el super yo El super yo Es el heredero Del complejo de dipo Que es esa autoridad En nosotros Ya no hace falta Que esté tu padre Diciéndote niño Eso no se hace No te toques ¿No? Sino que ya es tu propio psiquismo Tu padre internalizado Quien Quien se establece Esa prohibición del infecto Pero claro Esto que parece así Un poco en grosso modo ¿No? Que parece una cosa De niño Y de la castelación No sé qué Esto es en realidad Es nuestra ley interna ¿No? Es esa moral Que se constituye en nosotros ¿No? Ese superior Ese policía interior Que te dice lo que está bien Lo que está mal Es aceptar esa ley ¿En qué medida acepto la ley? Y ahí voy a ver Cómo me comporto en mi realidad Cómo Porque esa figura de autoridad Que han sido tus pares Claro Luego Más adelante Ya en el Cuando tengamos que relacionarnos En el mundo Es cómo yo me relaciono Con esa ley Con esa ley en mí Soy un perverso Soy un perverso Que aunque conozco la ley Me la salto siempre ¿Cómo reacciono Ante mis deseos? Porque el infecto No tiene que ver Tanto con que Desrupto muy bien Con mi mamá Eso es una cosa Que no Que suena un poco grosera Tiene que ver Con cómo yo acepto Esa ley en mí Y si hay cosas Si tiro más por lo prohibido Lo quiero realizar Si son el orden De los deseos De querer hacerlo ya Como postergo Como rechazo ciertos deseos Como despliego Mi energía psíquica ¿No? Cómo renuncio Cómo postergo ¿No? Tiene que ver Con cómo Pongo en juego Mi energía libidinal ¿No? No es tanto Eso tiene que ver Con esa ley Como la acepto Con esa prohibición Con cómo realizo Esos deseos Si los postergo Si hay deseos Que no los hago Si siempre hago De la misma manera ¿No? Hay cosas que se repiten en mí Que ojo Que no es No es la personalidad Porque a veces se confunde La personalidad Que hay disciplinas Que te hablan de la personalidad Dicen yo es que soy así Y en realidad Lo que estamos es Protegiendo nuestra neurosis ¿No? Estamos diciendo De alguna manera Que estamos Protegiendo Esa neurosis Que tiene que ver Con esas posiciones psíquicas ¿No? Ojo Que no hay una personalidad Definida Que precisamente Pues Tenemos que tener Esa Esa disposición De cómo Renunciamos a los deseos Cómo postergamos En qué posición estoy Ante la ley Ante Esa conquista De lo masculino Lo femenino ¿No? Cómo despliego Mi vivido En el mundo ¿No? Y eso pues Pues bueno Tiene que ver Con 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 esa sexualidad infantil Reprimida Que no es algo del pasado Sino que es algo Actual Que se actualiza Cada vez Entonces Esas tendencias Libidinosas Del complejo de Edipo Van a quedar Desexualizadas ¿No? Claro Esa Esa Libido Que teníamos puesto En esa mamá Pues se van a desexualizar Y se van a sublimar Sublimar Pues es Poner a disposición Lo que era un fin sexual Ponerlo a disposición De otro fin Y Digo El arte La cultura La investigación El estudio ¿No? Todo eso es sublimar La poesía ¿No? Todo eso es sublimar Es el mayor grado de amor Del ser humano Esa sublimación No quedarnos No quedarnos En esa sexualidad infantil Sino poder utilizar Esa energía sexual Divinal Para Ese amor social ¿No? Una parte se sublima Y otra Queda inhibida En su fin Entonces hemos dicho Que sigue amando A sus padres Y la libido Se convierte En una corriente Cariñosa ¿No? Se convierte En ese cariño Ese amor ¿No? Y el niño Entra pues ahí En la etapa de latencia Hay como una interrupción En esa sexualidad Y hasta que llega La metamorfosis De la pubertad Donde los genitales Pues ya están preparados Para la reproducción ¿No? Entonces el complejo De BIPO Ofrece dos posibilidades Al niño Una activa Y otra pasiva La activa Pues sería La actitud masculina Que se forja en todos Tanto en el niño Como en la niña Y es que se identifica Con el padre Quiere ser como el padre Al lado de la madre No hay ese juego De identificaciones Y esto le lleva A querer Que el padre desaparezca Para quedarse al lado De la madre No hay una ambivalencia Afectiva con el padre Que vemos En el complejo de BIPO ¿No? En la historia Del complejo de BIPO Esa hay Una rivalidad Con ese padre ¿No? Hay una hostilidad Porque viene a quitarnos A la mamá ¿No? Entonces esa posición pasiva También se forja En el niño Y en la niña ¿No? En la posición pasiva En la que tenemos Frente a la mamá ¿No? Entonces va a ser Amado También en esa posición Activa y pasiva Pues también se va a colocar El niño ¿No? Porque también va a ser Amado por su padre En esa posición pasiva Y también le va a estorbar A esa madre A la niña ¿No? Y quiere hacerla Desaparecer Para ser amada Por el padre ¿No? Esto también en la niña Ocurre Pero vamos a ver La niña Como ocurre También de una manera Más compleja ¿No? Entonces el complejo De dipo Sigue trabajando Inconscientemente Sigue subsistiendo En todos nosotros Y va a manifestar Su acción patógena De alguna manera En unas personas En otras no ¿No? Esto nos pasa a todos ¿No? El complejo de dipo Todos hemos pasado Por el complejo de dipo Ya digo que Pasamos cada vez Y tuvimos que renunciar A esas figuras parentales Pero en nuestro inconsciente Seguimos en relación Con esas figuras parentales ¿No? Entonces como uno No ha disuelto El complejo de dipo Puedo ver que se Va a hacer que se produzca O síntomas neuróticos O psicóticos O no Depende ¿No? De esa De esa resolución ¿No? Entonces la investigación Psicoanalítica Nos permite conocer Esas relaciones Que existen Entre la amenaza De castración El superyo La latencia ¿No? Vemos que En esas investigaciones En ese análisis ¿No? A través de Esa investigación Psicoanalítica Se va a poner en juego En juego todas estas cuestiones ¿No? Se van a reconstruir ¿No? A través de la interpretación Construcción Que es Pues el método Que emplea el psicoanálisis En la técnica La asociación libre En el marco De la transferencia Con Con ese contrato Que establece Entre el psicoanalista Y el paciente ¿No? Ahí se va a producir En esa relación transferencial Pues se va a poder producir Esas interpretaciones ¿No? Que van a llegar Pues a ver Esa historia de deseos Como esa persona desea ¿No? Que os pone en juego Esa sexualidad infantil Reprimida ¿No? Y vamos a la cuestión De la niña ¿No? A ver si que tenéis Alguna pregunta Estáis preguntando Hola Laura Hola a todos Norma Buenas tardes Buenas tardes Un gusto Igualmente Buenas tardes Muy interesante Bueno Están preguntando ¿Qué es la madre fálica? Pues la madre fálica Es esa madre totipotente ¿No? Que uno le atribuye Todo ese Esa completud ¿No? Que es la madre Que le atribuye Que tiene No está castrada Que digamos Que cree que tiene Ese pene Ese falo Ese falo Y que Y que todo le cubre Y todo De alguna manera Le llena al niño ¿No? Entonces Es como esa atribución Que se da la madre Que todo Está completa ¿No? Que Esa es como La madre fálica ¿No? Es importante El complejo De hipoconoscol Alguien así Muy difícil La relación Sí Bueno Es que alguien así Todos somos así ¿No? Porque todos Atravesamos Por el complejo De hipo ¿No? Es lo que nos humaniza ¿Y cómo podemos Despojarnos De la madre fálica? Si es eso Desde el inconsciente ¿Cuál es el trabajo Que debemos hacer Nosotros mismos? No Si con alizarse Es que uno mismo No puede Somos ciegos A esa sobredeterminación Hasta los psicoanalistas Nos tienen que psicoanalizar Porque Es una complejidad El inconsciente No se puede hacer consciente Además que se produce Es el inconsciente De esa persona Que se produce En el tratamiento Psicoanalítico No hay otra manera ¿No? Es a través del psicoanálisis Que uno puede transformar Ciertas posiciones En ese complejo De hipo ¿No? Que están generando En tu vida Pues a veces Insatisfacción O síntomas O a veces Que uno no entiende Ciertas cosas Que le pasan O que quiere mejorar Ciertas cosas O simplemente Para vivir mejor ¿No? Madre fálica Está internalizado Ejerce un poder actual Como si aún Fuéramos niños Un aspecto del adulto No evolucionó Sí, digamos Que claro Esa madre fálica Es desatribuir A esa madre fálica Y hacer esa madre real ¿No? Y bueno Y en esa madurez Traspasar ¿No? Esa barrera En la que nos hacemos humanos ¿No? En que ahí se constituye Ese madre Ese padre en ti Ese ser femenino Y masculino ¿No? Es pasar de esa Esa célula narcisista Con esa madre fálica Y pasar pues Pues a atravesar Esa humanidad ¿No? A esa madurez En el adulto Entonces ¿Qué pasa exactamente En la niña? ¿No? Vamos a entrarnos en eso Hay reacciones De la niña Ante también Ante esta visión ¿No? Vamos a ver Qué consecuencias hay Claro Porque también A la niña Se le atribuye El complejo de castración Hay una prohibición Pero en la niña Hay una diferencia Porfológica ¿No? El clítulo de la niña Se va a comportar Para ella Como un pene ¿No? Para ella Como si tuviera un pene Aún no nació La feminidad En esta etapa En la etapa fálica No saben Que hay Ese órgano femenino ¿No? Atribuyen Que hay falo En todo ¿No? Incluso creen Que la madre Tiene un pene Grande ¿No? Que no Aún no está Esa diferenciación sexual ¿No? La niña se compara Con el niño Y ve que su pene Es más pequeño ¿No? Ante esa visión Entonces ella siente Como que hay una desventaja En ella Entonces para ella Es motivo De inferioridad Aunque durante un tiempo Se consuela Con que ella le crecerá Y claro Que le falta Que le va a crecer Y ya empieza Pues esa cuestión ¿No? Entonces ahí nace El complejo De masculinidad En la mujer ¿No? Una de las consecuencias ¿No? Y que puede dificultar Pues el desarrollo Hacia la feminidad Con la esperanza De que algún día Conseguirá Ese pene Y será igual al hombre Pues puede permanecer Hasta bien entrado En los años En ese complejo De masculinidad ¿No? También puede ponerse En el proceso De negación ¿No? Que rehusa El hecho De la castración Y está convencida De que posee un pene De modo que se ve Obligada a conducirse Como si fuera un hombre ¿No? También acontece Esa envidia fálica Que claro Una vez que ha aceptado Esa castración en ella ¿No? Porque claro En el varón Pues vemos que es como Hay una amenaza De castración Pero aquí ya Hay una premisa Ya hay una castración ¿No? En el sentido Que ya es como si Apareciera castrada ¿No? Entonces una vez que ha aceptado Esa herida narcisista Esa castración Que cree que ha aparecido En ella Pues se va a generar En ella una cicatriz Un sentimiento De inferioridad Y tras explicar Su falta de pene Como un castigo personal ¿No? Porque cree que ha sido mala O ha sido tonta Pues luego ella comprende Que es una característica sexual Universal Y claro ¿Qué pasa ahí? Pues que comienza A compartir Ese desprecio Hay un desprecio A la madre ¿No? A la figura femenina Porque le ha dado Un sexo defectuoso Entonces insiste En esa equiparación Con el hombre ¿No? Hay un desprecio Hay un momento infantil En el que hay un desprecio A esa madre ¿No? A esa figura femenina Por la cuestión Que hablamos del falo ¿No? De esa atribución del falo Hay un momento Que hay un desprecio Femenino ¿No? A esa figura femenina Y claro Ahí vemos Que tiene que ver Con ese machismo inconsciente Que no es cosa De hombros de mujeres Sino que tiene que ver Con ese Quedarse en ese desprecio A esa En esa etapa infantil Ese desprecio A esa figura femenina ¿No? A esa mujer ¿No? Otra consecuencia De la envidia fálica ¿No? De la envidia del falo Se le dice Es el rechazo La envidia del pene Es el rechazo De los lazos cariñosos Que se tenían hacia la madre Porque claro La falta de pene Es achacada a la madre ¿No? Como que la niña Le reclama Que la ha echado al mundo Insuficientemente Dotada Entonces una vez Que descubre El defecto De sus genitales Lo ve como un defecto Claro no es como una diferencia Sino como un defecto Pues desarrolla celos Contra otro niño ¿No? Y también Hay algún niño En la familia Y con el pretexto Que la madre Le quiere más que a ella Hay desprendimientos De esa vinculación Afectuosa con la madre ¿No? Y aquí aparece También nos habla Freud En este capítulo Que aparece en la fantasía Donde ese niño Que es preferido De la madre Pues aparecen Fantasías como De flagelación Hacia ese niño ¿No? Y hay una fantasía Que habla Que es de la de presenciar Cómo pegan a un niño Y que aparece en personas Pues que se someten A análisis ¿No? Que es frecuentemente Esa fantasía Que es traída En el análisis ¿No? Y es más frecuente En mujeres Nos comenta Pero aparece en hombres También ¿No? No tienen tanto que ver Con un hecho Que ha acontecido Con algo que ha visto Que le han pegado Un niño Sino que es una cuestión Psíquica y lípica ¿No? Que tiene que ver Con esos celos ¿No? Cuando se investiga Un poco más Quien maltrata Al niño Al quien le pega Al niño Es un adulto Que tiene todas las características De ser el padre De la niña Por ejemplo Y se completa Esa fantasía Con que el niño Al niño Que odio ¿No? Que odia a la niña ¿No? Entonces la fantasía Va acompañada también De una excitación sexual ¿No? En este periodo Las niñas sufren Una orientación Hacia el padre ¿No? Hay como un desprecio Hacia la madre Y el objeto de amor Se convierte El padre ¿No? Rechazan a la madre Y el objeto de amor O hay un viraje Y se convierte El objeto de amor En la madre Porque al principio O sea, el padre Al principio vemos Que tanto el niño Para la niña Pues el primer objeto De amor Es la mamá Pero luego vemos Que hay un paso Más complejo En la niña Que hay ese desprecio A la madre Y hay como Una elección De objeto amoroso Al padre Pero también Hay una disposición Bisexual ¿No? En el ser humano ¿No? Pero en todos Hay ese primer amor Hacia la madre Y vemos también Esa complejidad En la feminidad ¿No? Que hay ese viraje ¿No? Hacia esa elección De objeto amoroso Pero incluso Freud Nos habla De que ese amor Tan intenso Muchas veces Al padre También tiene que ver Con ese amor En un principio Acontecido Con la madre ¿No? Que es como Un reflejo De ese primer amor ¿No? Que un amor intenso Hacia el padre Te habla De un amor intenso A esa madre ¿No? Entonces La envidia fálica Persiste A nivel inconsciente Es una cosa Que acontece A nivel inconsciente Y nos dice Incluso Que se desplaza En los celos ¿No? Aquí nos habla De los celos De los celos Que aunque acontece En ambos sexos Nos da Una llamada De atención Nos indica Que en esta posición De la niña Pues desempeña Un papel más considerable Por recibir ese reforzamiento De esa envidia fálica ¿No? Y es como Uno de los orígenes También De los celos De la mujer ¿No? Esa envidia fálica Que hay como un viraje A esos celos ¿No? Entonces En la niña Hay una aceptación De la castración Como un hecho Consumado Que no tiene miedo A perder Puesto que ya ha perdido Y ella va a tener Más efecto No la pérdida del órgano Sino del cariño De sus padres ¿No? En el niño Por ejemplo Él teme perder Lo que cree que tiene Pero la niña Pues es como Que ya No lo ha perdido ¿No? Ya lo ha perdido ¿No? Ya Ya Entra con esa premisa ¿No? Entonces Hemos dicho también Que la niña Renuncia a ese amor A la madre Y la sustituye Por el padre Así que Renuncia Al pene Que su madre No le dio La desprestigia A la madre Y la sustituye Por el padre Y claro ¿Qué pasa ahí? Que ella también Espera Que acontezca Una compensación ¿No? Que le dé Un hijo Psicoanalítico Hemos descubierto Que en la niña Poco después De los primeros signos De esa envidia Fálica Aparece una intensa Corriente afectiva Contraria A la masturbación Que no puede ser Exclusiva De esa influencia De las personas Que intervienen En su educación En su educación Cuando le dicen Mira esto no se hace ¿No? Es anticipatorio Nos comenta Freud De esa ola De represión Que en la pubertad Pues habrá de eliminar Gran parte De esa sexualidad Masculina De la niña Porque hemos dicho Que hay una dirección Masculina Tanto en el niño Como en la niña Para abrir paso Luego A la feminidad Hay una rebelión En la niña Contra la masturbación Fálica Claro Como no puede competir Con el varón Entonces renuncia A su equiparación Con este Entonces en el reconocimiento De la diferenciación sexual Anatómica Fuerza a la niña Pequeña A apartarse De la masculinidad Y de la masturbación Masculina ¿No? Digamos que pasa De ese clítoris También Aunque está también Incluido ¿No? En su masturbación Sigue también Con el clítoris Pero luego también Se construye Esa vagina ¿No? También hay una construcción De la vagina posterior ¿No? Es a través también De esas palabras ¿No? De esa construcción A través de De esa construcción teórica ¿No? Entonces La niña y de la niña Se deslizan Haciendo nueva posición Renuncia a su deseo de pene Poniendo en lugar El deseo del niño Y con este propósito Pues toma al padre Como objeto amoroso Entonces también nos dice Que en la niña Hay una prehistoria En el complejo de Edipo ¿No? Mientras que en el varón Es algo más desconocido En la niña El complejo de Edipo Es una formación secundaria Donde le preceden Y lo preparan Las repercusiones Del complejo de castración Claro El complejo de castración En la niña Inhibe y restringe La masculinidad Y estimula La feminidad ¿No? Mientras que el niño Está Digamos que saliendo Del complejo La niña Entra ¿No? Hay otro Paso más complejo En la niña ¿No? Entonces en el análisis Psicoanalítico Hemos visto que en la niña Poco después de los primeros signos De esa envidia fálica Aparece una intensa Corriente afectiva Contraria A esa masturbación Que hemos dicho ¿No? Y es anticipatoria A esa ola de represión ¿No? Que lo hemos comentado Entonces la divergencia Que en esta fase existe Entre el desarrollo sexual Masculino y femenino Es una comprensible Consecuencia De la diferenciación Atómica Que estábamos diciendo ¿No? Entre los genitales Y de la situación Psíquica Que está implícita En ello ¿No? Con esa castración Equivale a una castración Realizada Y a una amenaza De castración ¿No? Es que esa Esa visión De los genitales Pues te habla De que es una castración Que está realizada Y otra Es la amenaza De castración Y ahí en esa visión Pues es como Aparecen esas consecuencias ¿No? Y también nos habla Freud aquí Una cuestión interesante Que dice que A nivel de lo ético Es distinto En el hombre Y en la mujer ¿No? Pero vamos a ver también Como la masculinidad Y la feminidad Son construcciones teóricas Complejas ¿No? Y vamos a verlo ¿No? El superyo No llega a ser en ella Tan inexorable Tan impersonal Tan independiente De sus orígenes Aceptivos Como exigimos Que lo sea en el hombre ¿No? Hay ciertos rasgos Que bueno Que se han dicho De la mujer ¿No? Como que tiene Menor sentido De la justicia Que es más Reacia A someterse A las grandes necesidades De la vida Que es más propensa A dejarse guiar En sus juicios Por sentimientos De afecto Y hostilidad ¿No? Le atribuyen Unas cualidades ¿No? Que podrían ser explicados Por esta distinta Formación Del superyo ¿No? De cómo se establece El superyo Tanto en el niño Como en la niña ¿No? Pero claro Es importante También que sepamos ¿No? Que en esto Freud nos insiste ¿No? Que la mayoría De los hombres Pues quedan muy atrás De las ideas De masculino Y femenino ¿No? Y todos los individuos Humanos Pues tienen Esa disposición Bisexual Y una herencia En mosaico ¿No? Combinando características Tanto masculinas Como femeninas ¿No? En todos nosotros Está esa construcción También de los femeninos Tanto en hombres Como en mujeres ¿No? De modo que Nos insiste Freud Que la masculinidad Y la femenidad pura No pasan de ser Construcciones teóricas De contenido incierto ¿No? En todos nosotros Se construye O sea De construir ¿No? En esa sexualidad adulta Esa posición También masculina Y femenina ¿No? Y al mostrar Freud nos muestra Esa diferencia radical Entre lo femenino Y lo masculino Y nos dice Que claro Dos cosas Que se diferencian Radicalmente No pueden ser comparadas Por lo tanto La demostración De la existencia De una diferencia radical Impide La comparación ¿No? Porque Estamos hablando De que es importante Incluir la diferencia sexual ¿No? Para ser sujetos adultos ¿No? En esa madurez sexual En esa madurez En nuestra disposición ¿No? Está hablando De esa cuestión Que es importante Que es incluir La diferencia De lo masculino Y lo femenino Incluir la diferencia En nosotros En cada uno de nosotros Tanto en el hombre Como en la mujer La sexualidad infantil Vemos como esa cuestión En la que estoy En la que estoy con mi madre Fálica ¿No? No dispongo De esa energía De esa economía También en el mundo ¿No? Y todo tiene que ver Con ese entramado De la sexualidad infantil ¿No? Entonces el hecho De que los masculinos Y los femeninos Sean radicalmente Diferentes Y que miden En cada ser Es que cada sujeto Tiene Los femeninos Y los masculinos Hemos de ser capaces De producir Eso en nosotros ¿No? Esa complejidad ¿No? Esa diferenciación sexual ¿No? Para la mujer Se genera Un circuito Diferente Dice Freud En el sentido De que la decepción Fálica Recién Nace ingresar A la mujer En lo que se denomina El edipo ¿No? Si el edipo Fuera la relación De la madre El hijo Y el padre Y la hija En ese sentido En ella En la mujer En la niña Hay como una tardanza ¿No? Porque no hay nadie Que le venga a decir Que con tu padre No ¿No? Es con la madre ¿No? En esa prohibición ¿No? Es como le pasa Al varón Como le pasa A la misma niña ¿No? El orden simbólico Le dice Tanto la niña Como el niño Basta de mamá fálica ¿No? Ya con esa mamá fálica Hay que abandonar A esa mamá Para ingresar En el mundo Entonces Es interesante Esta frase Que lo voy a decir Como comentario final Y ya leemos Un poco las preguntas La sexualidad adulta Es el modo De trabajar En nosotros Nuestra sexualidad infantil No hay manera De despejar La sexualidad infantil ¿No? Muy bien Bueno No sé si vamos a responder Algunas preguntas Por aquí ¿Qué relación existe Entre neurosis nocturna Masturbación Y complejo de edito? Bueno La neurosis nocturna Nos hablaba Freud En este texto Y claro Tiene que ver Con esa Claro Está también En el aparato genital ¿No? Está relacionado Con esa excitación ¿No? Tiene que ver Con esas poluciones nocturnas Y claro Nos dice Que está relacionado ¿No? Que inconscientemente Los padres saben Que esa situación En la que uno Se hace mi pie En la cama Habla de una excitación ¿No? Una excitación Que cuando el niño Ha podido controlar Esos esfínteres Y luego Se orina en la cama Pues Y está hablando De algún retroceso De alguna En alguna fijación De esa etapa Una vuelta atrás ¿No? En alguna etapa Y que te está hablando También de esa excitación ¿No? Está muy relacionado Con el aparato genital ¿No? A ver Por aquí también pregunta Hola Laura ¿El complejo de dipo Y el extra Es sentimiento Sentimental o carnal? Bueno Freud nos dice Que no existe El complejo del extra ¿No? En el psicoanálisis Hablamos Del complejo de dipo Que acontece Tanto en el niño Como en la niña Por eso hemos visto Que el primer amor Hay una constitución bisexual ¿No? El primer amor Tanto para el niño Como para la niña Y la mamá Entonces Si es sentimental O carnal Hay un poeta No me acuerdo Que poeta era No sé si era Becker O no sé Le decía Que si tuviera La fuerza El niño De un adulto Arremetería Mataría el padre Y gozaría de la madre ¿No? Porque digamos Que claro Es claramente sexual En el sentido Que claro Está en la etapa En la que aún No está dirigida Ese aparato genital Hacia la reproducción Pero Claramente Claro Son lazos libidinales Eróticos ¿No? Que luego se transforman En En Más Sentimentales Pero hemos dicho Que se relegan A lo inconsciente Inconscientemente Seguimos amando La madre ¿No? Así que Sí A ver Laura Espero Poder tradarte Mi comentario Correctamente Según la teoría Ustedes dicen Que no existe El trauma En la infancia Pero cuando Hablan de esas etapas Trascendentales En el desarrollo En el desarrollo De la sexualidad Estamos hablando De eslabones Que caminaron En la vida Del sujeto Y le hacen Desenvolverse De cierta manera En su modo Actual De vida Como si fuera Un adulto Viviendo Similar a un niño A un preinfante Etcétera Claro Pero es que Nos tenemos que separar De lo que es La experiencia La vivencia De las etapas Que atravesamos Todos Porque ya Freud Nos distinguió Que no era Ese acontecimiento Como la vivencia Que me ha pasado Si no es lo que yo digo De lo que me ha pasado Y a veces Ya digo Es una cosa Que a veces Acontece a nivel inconsciente Porque el complejo De Edipo A ver Es algo que atravesamos Pero aparece De una manera Que No es que te diga Tal frase Tal día Me dije No Sino que es algo Que acontece En todos De una manera Pues No sé A través De esas relaciones Afectivos Sexuales Pero que Claro No hay ningún trauma En la infancia Que no hay nada Ningún Ningún acontecimiento Que me haga a mí Ser de una determinada manera O de otra No es desde esa experiencia Que me tengo que ir A lo que me pasó Sino es lo que yo Digo de lo que me pasó Además Aparte también Es interesante Porque también Nos habla Freud De que es en la segunda escena Que se le da sentido A la primera Es como Lo del destete Que decía también En el texto No es que me quiten la teta Y yo me dé cuenta Que me hayan quitado la teta Es que Yo veo en mi actualidad Que a alguien Han destetado Y ahí doy cuenta Que A mí me ha pasado así ¿No? Que además Que somos complejos Que en nuestra articulación psíquica Pues un nuevo pensamiento Una nueva forma de pensar en nosotros Va a transformar lo anterior ¿No? No es tanto algo Que yo me haya quedado fijado en lo de atrás Es que una nueva forma de pensar Voy a hablar diferente De aquello que digo Que me pasó Voy a transformar mi manera De pensar las cosas ¿No? No me voy a quedar En eso que recuerdo Porque los recuerdos Son encubridores No es tanto el recuerdo No es algo No es algo que es una causa Que haya que ir a lo que me pasó Sino que son causas teóricas Lo hemos dicho Es Se entretegen en el mismo telar Es una Son consecuencias teóricas ¿No? Causas teóricas Que se entretegen En un mismo telar Son una sobredeterminación inconsciente Y que te habla De esa complejidad en el ser humano Que claro Que de alguna manera Los poetas Los literatos Te lo traen ya En 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 la mitología En la poesía ¿No? En diversos autores Pues te intuían Esas cuestiones ¿No? Y Freud utilizó Ese complejo Edipo Para hablarnos De esa realidad Sí que nos pasa a todos ¿No? Si se queda con el Edipo Podemos hablar De un sufrimiento Y o enfermedad Si se queda con el Edipo Es que eso De que nos quedamos con el Edipo Es que el Edipo Ya digo Atravesamos todo Es la máquina Que nos humaniza ¿No? Y es cada vez En nosotros ¿Cómo llega El superyo A la niña? El superyo La niña es el heredero Del complejo Edipo ¿No? Es esa interiorización De esa autoridad De los padres También Bueno Me parece que Por hoy Hemos llegado A la hora justo Hemos acabado La clase Ya Hemos terminado Así que Si os parece Pues os convoco Para la siguiente Que No sé Si algún compañero Está por ahí Que me puede decir Porque me parece Que la siguiente Es inhibición Síntomas Y angustia ¿No? Y seguimos Con las clases abiertas Desde el seminario De Simon Freud De la escuela De psicoanalisis Y poesía Grupo 0 Que se están haciendo Las clases en abierto Debido pues A la pandemia Y bueno Comentaros Que Que también La semana que viene Va a seguir Habiendo más clases Y Estupendo Que Gracias por estar Y que Ha sido un placer Y que Que bueno Que nos encontramos La próxima Y os convoco La semana que viene El viernes también A las 7 de la tarde Hora española Pues seguirán mis compañeros También Les doy el relevo Hay que compartir Seguiremos pues Hablando de este tema Tan apasionante Que es el psicoanálisis Que nos quita La venda de los ojos Y bueno Nos produce Esta Esta apertura ¿No? Esta apertura Porque El psicoanálisis Es un derecho Para todos Que nos ayuda A vivir mejor Y a resolver Muchas cuestiones Que ya digo Hemos avanzado En objeto técnico Pero en psiquismo Seguimos amando Y odiando Como hace 2.000 años Así que Hay que ponerse las pilas Estupendo Pues muchas gracias Por estar Y nada Nos vemos la siguiente Chao ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo 0 Teléfono 917581940